En mi opinión, una de las mejores compras si estás empezando a probar la astrofotografía de cielo profundo con tu cámara reflex o llevas tiempo y usas una cámara dedicada a color, es adquirir un filtro multibanda para las nebulosas. Si no te suena lo que es la banda estrecha, te dejo por aquí arriba un vídeo donde explicamos qué es y cómo se consiguen esas imágenes con composiciones y detalles increíbles. Pues bien, hoy vamos a analizar los dos filtros multibanda top ventas del mercado y los vamos a poner a prueba. Estamos hablando del filtro L-Nans y L-Extreme de la marca Optolong. Yo soy Marc y bienvenidos AstroTivisa. Estos dos filtros los podéis encontrar en nuestra tienda amiga de Telescopio Manía, tenéis los enlaces en la descripción. Y recordad, si decís que sois suscriptores del canal, tendréis un mejor precio. Hay que mencionar que estos dos filtros son especialmente indicados para nebulosas de emisión. Y los dos filtros los podremos encontrar en tamaños de 2 pulgadas y 1,25. El primero en salir fue el L-Nans y en este caso aún podríamos encontrar la versión clip para DSLR. Salió para dar respuesta a las necesidades de la mayoría de astrofotógrafos aficionados, combatir la contaminación lumínica y a la vez resaltar las estructuras de las nebulosas. La diferencia de no usar filtro a empezar a usar un filtro de estos es considerable. Primero, por lo restrictivo que es. Solo ponerlo ya nos va a costar ver estrellas en el Live View de nuestra DSLR. Y si queremos ajustar el enfoque con una máscara Batting Off, deberemos buscar una estrella lo más brillante posible. También buscaremos intentar ampliar el tiempo de exposición para conseguir más señal. Pero una vez adaptados a estas nuevas características, veremos unas mejoras notables en nuestras tomas. Mucho mejor contraste en las nebulosas de emisión, estrellas más pequeñas y menos saturadas. Este filtro tiene dos pasos de banda, en uno de los cuales capta el hidrógeno alfa, mientras el otro paso, más ancho, capta el oxígeno 3 y el hidrógeno beta. El hidrógeno beta en sí no lo consideraremos demasiado importante, pues en la mayoría de los casos esa emisión es bastante residual y no la vamos a aprovechar realmente. Pero ahí está. Llegó al mercado el L-Extreme, que viene a ser un L-NANCE pero con los dos pasos de banda más restrictivos aún, a tan solo 7 nanómetros. Esto hace que en teoría las estructuras de las nebulosas queden más definidas y captemos más claramente esos gases de hidrógeno alfa y oxígeno 3 en sí, limitando aún más el paso a todo otro tipo de emisiones de luz, esta vez incluso dejando fuera el hidrógeno beta. Sobre el papel ya podemos decir que el L-Extreme debería ser mejor, pero al ser más nuevo también es más caro. Pero una cosa es verlo sobre el papel y la otra la realidad de los resultados. Y como al fin de cuentas es lo que nos interesa, vamos a ponerlos cara a cara con el mismo objeto y mismo tiempo de exposición. El objeto escogido ha sido la nebulosa del velo. Se trata de un remanente de una supernova que explotó hace unos 8.000 años, ubicada en la constelación del cisne y a unos 1470 años luz de distancia. Así que visto esto, nos ponemos manos a la obra. El equipo utilizado es una montura Skywatcher EQ6R Pro, un tubo Newton Skywatcher 200-800, enfocador manual, un sistema de guiado externo y la cámara Canon 200D con el corrector de coma. Intentaremos realizar 12 tomas de 5 minutos por cada filtro, es decir, una hora de exposición por cada uno. Tengo que mencionar que aunque no viva en una ciudad, no dejo de estar dentro de un pueblo. Y precisamente hoy tenemos una luna a su 45%. Así que creo que tenemos unas buenas condiciones para realizar esta prueba y poder valorar los resultados. Buena sesión finalizada. Hoy quería probar la nebulosa del velo, que no nos han pasado. la había probado nunca no había tirado nunca en ella hemos probado los filtros el enans y el extreme de la marca auto long y no hemos tenido el mejor día del mundo tampoco han salido nubes bajas nubes altas un poquito bueno he intentado tirar al menos 12 tomas con cada filtro he tirado alguna toma para ver cómo se ve a cinco minutos sin filtro también con las mismas características con la misma misma iso y mismo tiempo y todo he bajado un poco la iso después y el tiempo de exposición porque salían demasiado quemadas y y nada mañana estoy haciendo los darks para terminar unos días darks de cinco minutos ya que todas las tomas con los filtros han sido de cinco minutos y mañana procesaremos muy sencillamente solo para ver la diferencia de lo que capta un filtro un filtro y otro y nada veremos qué sale ha habido un rato donde han salido nubes bajas y bueno por un momento con el filtro el extremo casi tengo que suspender la sesión afortunadamente en un rato se ha despejado un poco más y poco a poco se ha ido mejorando así que al final he podido tirar las últimas son las mejores con el el extreme he hecho bastantes más con el extreme porque es cuando me ha coincidido con las nubes y ya os digo espero sacar de cada para poder apilarlas y tener las mismas características en sea que la única diferencia sean los filtros se intenta hacerlo todo para que la única diferencia sean los filtros así que la primera prima he tirado primero con el el enans entonces la cámara pues al empezar a trabajar también tiene el objeto más alto tiene alguna ventaja y luego con el el extreme aparte de las nubes que han salido pues ya el objeto estaría más bajo la cámara ya lleva rato trabajando se ha calentado más así que bueno el el extrem estaría un poquito de partida en algo de desventaja aún así veremos veremos qué resultados dan pero eso lo veremos mañana al menos mañana para mí y para vosotros dentro de unos segundos así que nada terminó los darks y mañana es el otro día muchas gracias hasta ahora una vez recopilados los datos lo que vamos a hacer es apilar las 12 tomas por cada filtro y realizar un simple auto hostilado tengo que reconocer que no ha sido muy riguroso descartando tomas ni por satélites que puedan pasar ni por la calidad del guiado ya que lo que nos interesa es ver el resultado de la nebulosa su detalle y poder de captación de esas emisiones de gas y de igual modo no se ha procesado ni editado en profundidad buscando una buena foto final sino tener dos tomas finales con las mismas condiciones y que la única variable fuera el filtro utilizado pues poniendo una al lado de la otra al parecer el l nance ha sido capaz de captar más datos al menos en lo que hidrógeno alfa se refiere aunque sí parece dar más detalle en las estructuras el el extremo en el o3 sinceramente no me esperaba este resultado pues en los sitios donde he mirado el el extremo ha sido el claro ganador y quiero aclarar que no estoy diciendo que el l nance sea mejor por haber captado más señal pues al no ser tan restrictivo es normal que capte más señal pero quizás no siempre la señal que queremos recuerdo que sobre todo en el tiempo del uso del el extremo la cámara ya llevaba más de una hora de trabajo con el calentamiento que supone además el objeto estaba más bajo y hay que sumar la inestabilidad meteorológica que tuvimos factores más que probables por los que los resultados aquí presentados podrían explicarse pero al fin y al cabo los resultados son los resultados y vemos como el o3 aún con esos inconvenientes los ha captado bien e incluso mostrando algo mejor de detalle por lo que no me atrevería a dar un claro ganador si hemos aprendido algo de esta sesión es que por encima de tener un buen filtro es tan o más importante las condiciones de la sesión también es cierto que este tipo de filtros se aprovechan mucho mejor con cámaras dedicadas que con cámaras reflex de iniciación o básicas así que si estáis pensando en adquirir uno de esos filtros pero tenéis una cámara reflex normal y está valorar primero la opción de cambiaros la cámara si os lo podéis permitir y estáis seguros que esta afición se va a quedar con vosotros sin duda será un gran salto de calidad en los resultados he sido 100% sincero con vosotros y ahora os paso el turno cuál creéis que es mejor aún con los resultados poco claros de esta sesión hoy día si tuviera que comprarme uno sobre el papel ya falta de más pruebas me decantaría por él el extremo pero para no quedarnos con la duda lo seguiremos intentando otro día y aprovechando que tenemos dos horas de datos con los dos filtros vamos a intentar procesarlos todos juntos y a ver qué sacamos de la nebulosa del velo os dejo con el resultado muchas gracias por vuestro tiempo un saludo y nos vemos en el próximo vídeo un saludo Gracias por ver el video.